¿Qué tal? Esto es Tresalilo. Hoy día es miércoles 7 de diciembre de 2022. Definitivamente esta es una noche que estamos viviendo en Perú, definitivamente muy, muy movida. Así que vamos a tener información sobre todo lo que ha pasado en esta crisis, precisamente, que hemos vivido en esta jornada. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de esta cobertura que hemos hecho más temprano y vamos a tratar de tenerles un resumen sobre lo que ha pasado precisamente en la jornada de hoy. Así que conéctense a toda esta edición que vamos a tenerles precisamente a continuación. Así que, pues, ahora sí comenzamos. ¿Cómo comenzamos las ediciones normales del Tresalilo? ¿Qué tal? Eso es Tresalilo. En Perú hoy es 7 de diciembre de 2022. Yo soy Nelson Peñera de Castillo y reportándoles desde Suyano. Recuerda seguirnos con el hashtag Tresalilo y Nelson en vivo. En esta edición, si eres artista plástico en Piura, mira bien al norte. Además, cuando tu otro contrincante es quien nunca fue a votar. Tresalilo ya llega gracias a Cepremto, asesor legal actualizado y confiable. Vi una montaña rusa. 1. Sucesión. No fue domingo 7, sino miércoles 7. Un día de miércoles se pronosticó. En cuestión de dos horas, una sola persona pasó de tener todo el poder político del Perú a ser un ciudadano más. Pedro Castillo Terrones trató de dar un golpe de Estado. Argulló que las denuncias existentes en el Congreso y el Ministerio Público eran antojadizas, que buscaban mellar su honor y el de su familia. Durante los últimos días, nuevos indicios de presunta corrupción aparecieron. Esta vez, millonarias coimas que habrían sido entregadas en manos del propio Pedro Castillo. El ex asesor del Ministerio de Viviendas, Zalatiel Marrufo, declaró ante el Legislativo. Afirmó haber reunido más de 4 millones de dólares. El dinero provendría de sobornos de un proyecto de viviendas sociales. Marrufo dijo hasta en dos ocasiones que parte de ese dinero fue a manos de Pedro Castillo. Entonces, el aún presidente anunció que cerraba el Congreso. Además, que constituía un gobierno de excepción. También pretendió reorganizar los órganos de justicia. Encima, decretó un toque de queda nacional. Evidentemente, Castillo rompió el orden constitucional. De inmediato, el Congreso se convocó a pleno de emergencia. La mesa directiva activó una propuesta para abarcar al presidente. Lo logró. Por 101 de 130 votos, logró destituirlo casi a las 2 de la tarde hora peruana. Solo necesitaba 87 votos. En el entretiempo, un gabinete ministerial fue cayéndose a pedazos. Los ministros fueron renunciando uno a uno. Incluso la jefa del gabinete, Betsy Chávez, fue la última en dimitir. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional anunciaron no acatar las órdenes de Castillo. Sin poder y sin protección, el exmandatario buscó garantías en la prefectura de Lima. Allí fue detenido por el Ministerio Público y la Policía Nacional. A esta hora, está siendo conducido a una prisión. A mitad de la tarde, la vicepresidenta Avina Boluarte juramentó como presidenta, nueva presidenta del Perú. Prometió un gobierno de unidad. Prometió una tregua política al Congreso. Además, se allanó a que la Fiscalía y la Procuraduría auditen al gobierno para hallar rastros de corrupción. La asunción de Boluarte no resuelve la crisis. Falta conocer a su gabinete. Asimismo, tendrá que demostrar a la ciudadanía que realmente está desmarcada de Pedro Castillo. Ambos fueron compañeros de fórmula presidencial. Solo unos datos adicionales. Cuando Betsy Chávez fue designada presidenta del Consejo de Ministros, Boluarte renunció al gabinete. Desde entonces hasta su asunción, anduvo con un perfil muy bajo. Pedro Castillo ahora acumula el quiebre flagrante de la constitucionalidad en el Perú. Eso sumado a los casos de presunta corrupción en que estaría involucrado. El gobierno de Pedro Castillo comenzó el 28 de julio de 2021. Solo duró un año, cuatro meses y ocho días. Si quieres ver cómo se desarrolló la crisis, sígueme o entra a mi cuenta de Facebook. Me encuentras como arroba Nelson Suyana. Por supuesto, esta historia sigue en desarrollo. ¿Eres artista plástico? Tengo un dato que va a interesarte. Pero antes, el número dos. Ausentes. Piura tiene gobernador regional al fin. Este departamento peruano fue uno de los nueve que se fue a balotaje. El proceso se realizó el 4 de diciembre. El nuevo gobernador regional de Piura es el abogado Luis Neira. Ganó la elección con el 58% de los votos válidos. Su contrincante, el empresario Reinaldo Gilbeck, apenas obtuvo el 42% de los votos válidos. Parece una victoria de dos cuerpos. Pero hay un dato inquietante. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, solo participó el 68% de los electores. O sea, poco menos de un tercio de los electores habilitados no fue a votar. En Piura votan 1,42 millones. Sobre datos oficiales, Neira ganó en todas las provincias menos Morropón y Huancabamba. La provincia de Piura fue para Neira con un 60% de votos válidos. Pero solo votó el 72% de los electores habilitados. Aquí en la provincia de Suyana ganó Neira con un 55% de votos válidos. Pero solo votó el 73% del padrón. En la provincia de Paita, Neira ganó con un 64% de votos válidos. Pero solo votó el 71% de todos los electores. En la provincia de Talara, Neira ganó con 66% de votos válidos. Pero solo votó el 74% de electores hábiles. En la provincia de Morropón ganó Gilbeck con un 54% de votos válidos. Pero solo votó el 66%. En la provincia de Sechura ganó Neira con 69% de votos válidos. Pero solo votó el 66% del padrón. En la provincia de Ayabaca ganó Neira con el 66% de votos válidos. Pero solo votó el 45% de los electores habilitados. Es la menor concurrencia de todo el departamento de Piura. Y en la provincia de Huancabamba ganó Gilbeck con el 54% de votos válidos. Pero solo votó el 51% del electorado habilitado. Es la segunda menor concurrencia de todo el departamento de Piura. Repito, esos son datos oficiales de la OMP. La pregunta lógica es cómo habría votado ese 32% de ausentes. Además, ¿qué significa este dato en términos de representatividad para la gestión Neira? Conforme tengas reacciones, te las compartiré. Tanto la gestión regional como municipal inician funciones el próximo 1 de enero. Puedes ver estos resultados en la web de la OMP. Ingresa a omp.gov.pe. Repito, omp.gov.pe. Comenta en este video y en mis redes sociales. Sígueme como arroba Nelson Suyano. Vamos con el número 3. Arte. En ediciones anteriores te conté que Factor Tierra había publicado una nueva historia. Se trataba de el mural más largo de la provincia de Suyana. Está ubicado en Mayaritos, en el distrito de Marcavelica. Luego te diré dónde ver detalles. El paquete de publicaciones incluyó un reporte de video en mis redes sociales. Hay datos interesantes al respecto. Y esto va a interesar a quienes están en el mundo de las artes plásticas. Solo considerando los datos de todos los materiales publicados tanto por Factor Tierra como en mis redes sociales arroba Nelson Suyana, notamos mayor interacción en la gente que habla inglés respecto de la que habla castellano. ¿En qué proporción? Por cada hispanohablante que habla o ha visto algo de este material, dos personas que hablan o escriben en inglés lo han visto. Estoy promediando datos. ¿De dónde vienen las interacciones? Hasta dónde hemos podido rastrear la costa este de los Estados Unidos. Esto es desde los estados de Georgia y Florida hasta Nueva Inglaterra. Otro dato relevante es que quienes interactúan parecen estar relacionados al mundo del arte. Solo para tu consideración, en esta zona de los Estados Unidos están Nueva York, Washington D.C. y Miami. En estas tres ciudades hay una interesante movida cultural. Pero también considera a Houston en Texas y San Francisco en California, en la costa oeste. ¿Qué tienes que hacer? Crear y publicar. Si hablas inglés tienes más opciones. Si no, no te preocupes. Contáctame en mis redes sociales como arroba Nelson Suyana. Por experiencia te digo que siempre hay una buena historia que contar hasta que probemos lo contrario. ¿Quieres saber dónde está la historia del mural más largo de Suyana? Primero déjame agradecer a Ceprentos, a su regalo actualizado y confiable. También a la red de 3alilo. Suyana en la noticia y Camjoy informa en Suyana. Zona 21 y el Tambograndino noticias en Tambogrande. La voz del Chira en La Brea, Talara. Y Viale informa en Pariñas, Talara. Recuerda seguirnos con los hashtags 3alilo y Nelson en vivo. A mí me encuentras en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana. Ahora sí, la historia del mural más largo de Suyana está en factortierra.blogspot.com. Repito, factortierra.blogspot.com. Te adelanto que podrás verlo tanto en sus versiones en inglés como en castellano. Para más información, da me gusta, comenta y comparte este video. 3alilo es una marca de servicio de factor tierra media. Desde Suyana reportó Nelson Peñer Real Castillo. Hasta cualquier momento.